Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, ahí un saludito ahí para Aventuras de Nuevo México nuevamente aquí de paseo por Gémez, la área de Gémez, Nuevo México apenas anoche cayó una poca de nieve, está bien un bonito lugar vamos para que se den una buena vista aquí conmigo en mi canal y les agradezco a todas las personas que me siguen que ven mis videos, que dan like, comentan y nuevamente pues un poquito más hoy no he ido a caminar, no les he hecho nuevo video y ahorita que vine a pasearme a estos lugares, a estos hermosos lugares decidí pues hacer un poquito de video para ustedes en este recorrido ahí estamos, espero que les guste espero que les gusten estos lindos paisajes acá en las montañas muchas, 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 muchas veces y además, muchas, 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 muchas. se ha quedado dentro de mí y tengo la cifra vuelvo a amar y esa sonrisa me voy a hacer y eso me lo que viviste me voy a hacer y esa sonrisa me voy a hacer y eso me voy a hacer y eso me voy a hacer tanto, tanto tal y como tú me quieres hoy te quiero tanto, tanto lo he sentido tantas veces lo he sentido tantas veces yo voy a abrir una iesa aria y eso me voy a hacer bueno aquí acabamos de entrar al valle caudera se alcanza a ver un poquito allá más adelante me voy a parquear para que echemos un vistazo mira el despierta eso está el valle me voy a darme callado y le digo a esa persona yo yo era el amor de tu vida yo disfruté tus caricias y su primer beso fue mi muy mía y yo y mientras sus brazos dormía y yo y y y y No, 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 no. Bueno, aquí nos vamos a parar un ratito a mirar. Bueno, aquí para que echen un vistacito aquí nomás al Valle de Caldera. Un gran saludo ahí a todos los seguidores. Este, nomás decidí salir a dar la vuelta y hacer un video para ustedes. Este es el valle. Miren nomás que bonita se ve la nieve allá arriba en las montañas. Todo para allá. El Valle de Caldera, el Valle Grande. Este lugar vengo seguido a pasearme. A veces que vengo y me parqueo aquí y me pongo a ver los venados. Los elks salen de por aquellas áreas de allá, aquellos árboles. Y mucha gente en tiempo de calor venimos y hacemos esto para mirarlos con los miralejos, binoculares y estar ahí pues nomás mirándolos. Mirando el paisaje y todo. Es un lugar bien bonito. Ahorita apenas se está empezando a cambiar el zacate, a ponerse verde. Y ya cuando esté todo verde se mira más llamativo, todo bien bonito. Esta área está bien bonito aquí. Espero que les guste. Por aquí en este lugar de ahí, ahí pasa todo el arroyo. Todo eso lleva agua. Hasta por allá, por allá donde vienen aquellas montañas. Otra cosa que allá hay unas cabañas, nada más que no sé cómo poder entrar. Nomás entraba hasta el ranchillo que se ve allá abajo. Y ahí para allá, como es propiedad privada, pues ya no puede uno entrar. Pero yo las he visto aquellas cabañas y están bien bonitas, hechas de tronco y todo. Con los miralejos, he estado enfocado mirando y está suave el lugar. Y pues sí, hay lugares muy bonitos, ¿no? Como todo. Ahí les mando saludos. Espero que les guste y ahí seguimos. Nuevamente ahí estamos. Miren. Ahí está un poquito la nieve. Allá arriba en las puntas. Está el Cerro Grande. Está muy bonita esa área para ir a caminar. Ahí están las antenas. Ahí es el Cerro Grande. En ese de ahí. Miren. Hasta por allá es donde empiezan a salir los venados, los eggs. Los coyotes, toda esta área. Está bien bonito. Está suave. Mucha vegetación. Y muchos animales. Déjenme ver si puedo enfocar los cabañitas. Nada más que sí está muy, muy lejos. Por aquí creo que se alcanzan a ver poquito. Ahí. Ahí está. Aquí está un sign del Valle Grande. Un poco de información. Aquí. Aquí está. ¿Cómo se me retira? Está la información del Valle Grande. ¿Cómo se me retira? ¿Cómo se me retira? Bueno. Ahí están las otras personas que vienen a mirar aquí en el valle Está bonito, está suave Mucha gente lo que viene Viene a caminar, atraviesa todo el valle, ahí se andan adentro caminando Llegan hasta las montañas, está chido, en verdad está chido, está suave Echar una caminadita ahí hasta con tus perritos O con lo que sea, con tus amigos o niños o no sé, algo suave Está bien bonito, miren nomás el cerrito aquí como se ve Creo anoche cayó nieve porque sí Ya no había nieve, esta nieve es fresquecita Bueno, lo voy a cortar poquito, voy a seguir manejando Y ahorita paramos en otra área, quiero llegar allá al área de un Overlook A ver cómo está, si hay mucha nieve no me bajo ¡Gracias! 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 Bueno, aquí me decidí pararme en este sign que está aquí Para mirar un poco de lo que tenemos aquí en el Valle Caldera Miren, aquí están los Elks Están las cuevas aquí de Vandelier Aquí hay otras poquitas Esta cascada ya ha estado ahí El Jemes Jemes Waterfall Y también pueden hacer el Fly Fishing Aquí está el lago del Falcon Lake Este también está suave porque puede uno hacer tus picnics No sé si acampar Pero tus picnics sí O ese camping aquí, miren Aquí está Aquí está el área del Sodat Dam Este también es en el pueblo de Jemes Este monumento Aquí está un poco del mapa Los Hatspring, Los Álamos, White Rock, Jemes Hay un área que me gusta mucho ir a caminar ¿Cómo se llama? Siempre que viene mi familia trato de llevarlos ahí Echar una caminada y estar a gusto Pero se me acaba de olvidar Ahí está Ponderosa, no, está Bueno, ahí les digo más adelantito Ahorita voy a pasar por ahí Miren nomás este lugar, qué bonito se ve Es un área por ahí En este lugar es para ir a los túneles Hay dos túneles, está bien bonito Vamos a hacer el hiking Ahí está la zona de las cabañas Que les estaba platicando Que hay aquí en el Valle Grande En la caldera Aquí está la troquita Miren en los túneles Nada más que la gente viene No sé Parece como que le tiraron con vivis Una chata o algo Está bien dañado esto Esto no se debe dañar No lo debe dañar uno Tiene muy buena información Miren nomás los toritos Que están aquí Pero lamentablemente Ahí está todo dañado Donde le dispara a la gente A veces Hacen cosas que Hacemos cosas O hacen cosas que no deberíamos Ahí está Miren Ahí está otro sign Donde dice que es el El área de los elk Está cerrada el área Para hunting Aquí son muy muy estrictos Aquí si andas caminando Y encuentras algún cuerno Es mejor que ni lo levantes Porque si te encuentran con él En esta área del valle Te pueden meter a la cárcel O te pueden quitar tu carro O te pueden hacer algo Porque es algo muy muy privado No te permiten levantar Nada de eso De cuernos Y todo ese rollo Mejor hay que tener cuidado Y andar bien Nuevamente Les voy a pausar Un ratito más Y voy a seguir manejando Y ahí me paro En otra área Ahí estamos Aquí está la entrada Del valle de Caldera Esta es la puerta Más ganas de ir a checar Para allá adentro Vamos Bueno pues había decidido Entrar para allá adentro Del valle de Caldera Pero aquí está un sign Que nada más vehículos Acceso a los vehículos De las personas Que viven en las cabañas Nada más No me van a No puedo Puedo entrar Pero no quiero que me vayan a regresar O mejor lo dejamos para después Vámonos para atrás Ahí va el Ranger Lo murió en la ardilla ¿O qué? ¿Cómo no me encuentro Un elk por ahí Para tomarle video No pues nuevamente Ahí están los paisajes Salimos yo y mi esposa A pasearnos un ratito A distraernos Y aquí andamos En el paseo Dando la vuelta A ver qué les parecen Estos paisajes Estos hermosos caminos ¿Qué les parecen? ¿Qué les parecen? Dando la vuelta ¿Qué les parecen? Dando la vuelta ¿Qué les parecen? Dando la vuelta Por esta me despido De los llores Los apagados Aquí están los ranchitos, miren Aquí abajito hay un ranchito bien suave Aquí se llama Las Conchas Venimos a caminar y otros vienen a escalar Aquí en las piedras Este camino está pero miren bonito ahí para abajo Está bien agradable Pechar una caminadita Ahí está el arroyo y todo Las Conchas Teo Bueno, otoca Se llegue a miotherapia Todos los que me hacen Bayan X Gracias por ver el video. 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 Juga. 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 Juga.